Desde Show One nos vinimos a Las Cañas hoy sábado que se está viviendo la final de los partidos de Sporting en esta temporada 20-24. Después salen una joda espectacular, vienen DJs de todos lados. Y nosotros te comentamos tanto, sí, todo como siempre. Pero antes que nada les quiero agradecer a la Argentina que me está vistiendo con lo mejor que tienen siempre. La Argentina, la mejor marca tucumana. Vení, acompáñame. ¿Cómo se está viviendo esta noche en Las Cañas, Che? Bueno, muy contentos. Estamos felices con la gran jornada. Tuvimos una gran convocatoria. Está lleno. Y bueno, el equipo es muy contento, reciben sus copas. Este es un torneo que incluye la familia, los amigos, el compañerismo. Y creo que eso hace un torneo diferente. Pensado más para el grupo de amigos, no tanto para el nivel futbolístico alto, sino más que nada para que la gente venga a disfrutar de un día de familia y con amigos. ¿Qué es lo que para vos diferencia a Las Cañas de cualquier otro torneo de fútbol normal? Bueno, creo que es que combinamos el deporte con el disfrute, con lo social. Y bueno, tratamos de cuidar a los jugadores, al ambiente. Y la gente disfruta eso. Vienen los sábados con la familia, en un ambiente cuidado, con los amigos. Y pasa toda la tarde. Bueno, acá estamos una vez más, otro año más, acompañando en este torneo, bueno, que se llama Torneo Sporting Las Cañas. La verdad que siempre es un placer estar acá. Como ven, todo esto es un éxito, está lleno de gente. Y nosotros estamos dando vouchers de 100.000 pesos para todos los campeones de oro. Y también hicimos unos desafíos y otro tipo de sorteos con trivia, así que dimos vouchers de 50.000 pesos. Y también se ganaron la camiseta de la selección a algunos, así que bueno, estuvimos juntos. ¿Por qué elegís venir a Las Cañas, che, un sábado? Soy jugador de Las Cañas. Yo juego a Las Cañas. Yo juego. ¿Pero por el juego o por la joda? Por el juego. Muy lindo, sí, un lindo ambiente, muy ameno, mucha gente. Y bueno, me gusta venir a jugar fútbol acá. Hoy estamos afuera, pero estamos bien acá. La verdad que muy bien organizado, una belleza, toda la estructura que pusieron, de lo que es sonido, una belleza todo. Qué espectacular, la apuesta está increíble. ¿Y qué es nuestro equipo? ¿Cómo ha salido? Campeones, big campeón, big campeón. Primer equipo big campeón, así que aguanta el despe, loco. Estamos con Kiara ahora. Y che, Kiara, contame un poco, ¿te gusta salir así de tarde a Las Cañas o preferís más salir de noche? No, la verdad que prefiero este horario porque después volvés temprano a tu casa, más tranquilo. Sin tanta risada, caemos. Sí, al día siguiente te levantas de 10, así que siento que es vos del horario. Es más un planazo venir así a la tarde y a la noche ya está desocupado, te vas a dormir temprano, no hay resaca. Dormís como un bebé hermoso, divino, ¿no? María, ¿vos te viniste temprano a ver los partidos o viniste directamente a las jodas? No, vine directamente a las jodas. Una chanta. ¿Y te gusta así salir a la tarde y después irte tranquila a dormir o preferís salir de noche? Sí, no, prefiero mil veces salir a la tarde. ¿Por qué venís a Las Cañas vos? No sé, siempre organizo con mis amigas, venimos, lo pasamos bien, estamos entre nosotras, te cruzas gente siempre, así que nada, es un buen plan. ¿Con cuánta quita mínimo que salía acá para pasarla bien en Las Cañas, che? Y bueno, mi presupuesto de hoy es 20 mil pesos. Bien, bien, me parece que 20, un poco más de 20. De una. Bueno, chicas, ¿cómo se está viviendo este día acá Las Cañas? Espectacular. Increíble, increíble, somos campeonas, somos felices. ¡Ah, las felicitas, chicas, qué alegría, boludo! Encima, ahora, las jodas, ¿se sigue o no? Se sigue mañana, pasada, la semana que viene, bueno, muchachos, ¿cómo se está viviendo esta noche, boludo? Pura alegría, me imagino. Es un espectáculo, espectáculo, organización, todo. Y encima seguimos campeones. ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Suscríbete!